¡Suscríbete al canal! Me toca trabajar con Joaquín Bondoni, él hace dos personajes que son unos hermanos gemelos y ellos tienen su historia, tienen su pasado y ellos en el pasado tuvieron una tragedia que los llevó a vivir lo que está pasando en la obra. No puedo hablar mucho porque si no la vendo. ¿Por qué tomar dos proyectos a la vez? Tú estás en un proyecto muy exitoso, como 2 más 2 y ahora otro en tu espalda, Mauricio. Así es, bueno, digo, soy workaholic. ¿Qué te llamó? Pero tiene que ser algo que te haya movido todas las fibras, ¿no? Mira, punto número uno, esta es una obra que escribió Sergio Scarpet, es mi socio en la agencia de Make It. Me dijo, oye, Mau, se me ocurrió esta idea para esta obra, la quiero poner en la empresa para que la produzcamos juntos. Y entonces, pues, la está produciendo Make It, ¿no? Entonces, dijimos, ahora vamos a producirla. Yo estoy también con un tema de estoy escribiendo mi libro, estoy con el tema de las conferencias para el rollo emocional, las conductas autodestructivas. Entonces, como que el tema se prestaba con el tema. Entonces, ¿el tema se prestaba con el tema? Pues sí, 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 sí. Falta la redundancia, pero sí. Y todos así, mira. Me entendieron. Y entonces, también nosotros en la oficina llevamos a Joaquín Bondoni. Sí. Y Joaquín tenía mucha inquietud con su mamá de despegarse mucho de lo que eran los aristemos. Muy bien. Entonces, pues, esta es una obra fuerte donde requiere un trabajo actoral, donde tienen que ser dos personajes. Entonces, pues, se juntó muy bien todo. Yo no la iba a producir, yo la quería, digo, no la iba a dirigir, perdón, ni la iba a actuar. Originalmente, sí, pero después no por dos más dos, porque me voy de gira a abril y mayo por Estados Unidos, que vamos a ver qué pasa con eso, también con lo que está pasando. Qué locura. Pero, sí, todo se está afectando. Pero estando tan involucrado puedes tener cierta flexibilidad para acomodar fechas. Y de repente fue así de, bueno, pues, vamos a hacerla. Había un compañero actor que le iba a hacer, que luego también lo pudo por trabajo. Entonces, brinco yo a hacer la obra. Ok, ya la quiero ver, Mau. Ya la quiero ver. ¿Dónde? Dime dónde, cuándo, cuándo. Bueno, es 26, 27 y 28 de marzo. Nada más vamos a estar seis días, digo, seis funciones, tres días en México, y nos vamos a ir a por la República y unas fechas que tenemos fuera del país. Joaquín tiene, ¿cuántos años? ¿16 años? 16 años. ¿Cómo ha sido trabajar? Sí, tremendo, pero ¿cómo ha sido trabajar con él? Porque son dos escuelas diferentes. Claro. Pues fíjate que yo estoy sorprendido con Joaquín porque llega puntual, llega estudiado, tiene, también los 16 años te quieres comer el mundo, entonces el chavo trae un hambre de hacer las cosas, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes, llega preparado, trae muy claro lo que quiere, entonces, pues me ha sido fácil trabajar con él en ese sentido, está muy metido en la obra, hablamos mucho de los personajes, mucho, 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 como te digo, él tiene que entender muy parte de la distorsión que vive su personaje en su historia, la distorsión que vive mi personaje en la historia y cómo estos vacíos hacen que se junten y las carencias de cada uno buscando la felicidad en base al otro, nos lleva a vivir esta distorsión que el público va a ser testigo de esto. Mauricio, y más allá de la obra, me llama la atención que estás preparando un libro, ¿cuáles son las batallas de tu vida? ¿Cuáles son esos pasajes de tu vida que quieres compartir con el público para que aprendan un poco de lo que tú has vivido? Pues mira, algo que quiero aclarar, cada vez que hablo de, digo, llevo un año en el proceso, gracias a Dios he tenido mucho trabajo y eso ha impedido que yo le pueda dar un seguimiento más, o sea, continuo a lo del libro, yo en el libro no voy a contar mis aventuras, yo en mi libro voy a contar lo que pasó dentro de mí en cada momento de mi vida que me ha craqueado, que me ha hecho evolucionar, como el fallecimiento de mi hermana cuando tenía 10 años, cuando fui buleado de chiquito, cuando se divorciaron mis papás, cuando tuve que dejar el americano, cuando entré a la actuación, o sea, todas esas cosas que pasaron dentro de mí en un niño o en un ser hiper emocional como soy yo, y lo que quiero es transmitirle a la gente como cuando tú no entiendes lo que te pasa, pues conforme vas creciendo y no pedir ayuda y una serie de cosas, pues te van pasando cosas en la vida que laboralmente me fue muy bien, pero emocionalmente pues era una persona completamente, como yo digo, adicto al sufrimiento. Si yo no sufría, si yo no sentía que estaba sintiéndome mal, porque así crecí, crecí con miedo, yo iba a la escuela con miedo, iba a mi casa con miedo, y no te das cuenta que se vuelve una forma de vida. Entonces, si yo no sentía esa sensación cuando tenía éxito o cuando me iba bien, me autobocoteaba. Y uno te veía en la tele y decía, mira, le va increíble en la vida, qué padre que puedas compartir eso con todas las personas que te queremos, porque todos tenemos que aprender de los seres humanos. Mauricio, distorsión, no nos vamos a perder esta hora y gracias por acompañarnos. Y rapidísimo más, digo, el miércoles 18 vamos a estar en el Teatro Tepeyac, de 3 a 5 de la tarde, Joaquín y yo, vendiendo los boletos y firmándoselos para que sean ahí. Muy bien, felicidades. Entonces, este próximo... 26, 27 y 28 de marzo, Teatro Tepeyac, seis funciones. Seis funciones, distorsión, no se lo pierdan, Mauricio Isla. ¡Venga la alegría!